Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM con una colaboradora que es muy de dar consejitos legales los viernes, nuestra cómica y abogada, Laura del Val. Let's do it. Si tienes una duda a dejar, mejor llama a Laura del Val. Yeah. Laura del Val, sin dinero para gastar, mejor llama a Laura del Val. ¿A quién? Laura del Val. Si te quieres divorciar, mejor llama a Laura del Val. Llama a Laura del Val. Laura del Val. Ya no se entiende nada. ¿A quién tiene que llamar a Laura del Val? Chicas, creo que se nos ha ido de las manos el tema de la cabecera. Creo que una persona que escuche esta cabecera por primera vez ya no entiende nada. No entiende nada. Ya no escucha la letra, ya solo oye tres personas, cuatro personas emitiendo sonidos. Si tienes una duda legal, mejor llama a Laura del Val. ¡Efectivamente! ¡Dilo, reina! ¡Dilo, vamos! ¡Ya estamos, gente! ¿Qué nos vienes a contar? Bueno, vengo a contar que... ¿Qué problema hay? El problema es que este mes de octubre ha sido el mes de Lala y mío. ¿Por qué? Sí, porque el 19 de octubre fue Santa Laura. Es verdad. Pues Santa Laura, pero es verdad que fue Santa Laura de Córdoba. Es verdad, Lala, que tú eres de Fuenla. Bueno, yo también. Yo soy de Burgos. ¿Cómo que es de Córdoba? Sí, sí. Pero yo soy de Córdoba. Ya, pero tú eres Nacho, cariño, no pasa nada. Ya, bueno, pero... Ah, no te apropias de las cosas, Nacho. Que eres Laura Nacho, tía, vamos a ver, sí. Entonces, claro, fue Córdoba y entonces tampoco nos representa mucho. Pero el 21 de octubre también es otra vez Santa Laura. Pero sin... De sitios. O sea, Santa Laura... Santa Laura oficial. Montoya. Entonces, como... ¡Ay, no termina! No termina. Ni tu padre ni el mío se llamaba Íñigo Montoya. Íñigo, matarte. No, entonces... Ojalá. Ojalá. Entonces, el día es el 1 de junio. Es Santa Laura virgen. Cuidado, cuidado. Tampoco, tía. Tampoco. Tampoco. Te lo voy a preguntar, digo, por... No sé si Lala, voy a preguntármelo por sacar. ¿Te imaginas? Yo... Yo ahora abrimos un melón. Abrimos un melón. Abrimos un melón aquí. Vaya, ya resuelto. Entonces, no es nuestro día. No ha sido ninguno de estos días. Joder, tía. Entonces, Lala ha pensado que quizás el día que debería ser nuestro santo es el día 6 de enero, porque es el día del nacimiento del único santo que nos ha marcado de por vida, que es el de Filipo Nebianen, alias NEC. Ya, ¿cómo lo sabes tanto de ese tanto? ¿Cómo hemos vivido esto? ¿Cómo hemos vivido esto? Y justo he puesto esta intro y todo esto porque me ha llegado la consulta legal, que vamos a escucharla, por favor. A ver. Hola, cuerpos. Bueno, y sobre todo a Lala y a Laura. A ver, yo también me llamo Laura. 28 años llamándome así. Y 28 años escuchando cada vez que me presento. Pero si te quedas aquí, no te quedas aquí en ninguna parte. Por favor, que la cancioncita de Laura nos la tiene ya 27 años. O sea, tenía un año cuando salió la canción. No sé si se puede denunciar al NEC este, de verdad, no lo sé. Pero al menos me gustaría denunciar a todas esas personas que me cantan la canción cada vez que me conocen. ¿Qué se puede hacer para acabar con esta lacra? Gracias. Un tema este. Es fuerte. Por fin se lo tengo que decir. Nacho, aunque no te llames Laura, tú también lo has sentido, ¿verdad? La vejez encima. Ya. 27 años han pasado ya de esta canción. Totalmente. Perdóname, es que ha dicho hace 27 años ya y me he empezado a sudar todo. A sudar. Porque el videoclip de Laura no está, yo me lo grabé en un VHS. Es que estamos ahí, estamos ahí. Te abrazaríamos fuerte. Estamos en este momento que en cuanto salgamos de aquí yo voy a buscar plaza ya en la residencia de ancianos. No os digo más. Vamos juntos. Qué gusto. Claro, es que en qué momento nos ha arrollado un tren, ¿no? O sea, no un tren de España, ¿vale? Que no funcionan. Ese no te arrolla. Ese no, entonces tendríamos un golpecillo. Tendríamos 21 años. Me temo que esta oyente se ha topado con el artículo más difícil de todos y no me refiero al lo que se usa incorrectamente, sobre todo los campos de fútbol, los tierras de bares, altas horas de madrugada, ahora lo, 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 no me refiero a este artículo, sino al artículo 20 de la Constitución Española, el artículo comodín, el caballito blanco, tú haz de la manga, en el que las cenas de Navidad se usa por encima de las posibilidades. Se está hablando de la libertad de expresión. Este es el artículo 20. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona, al conocerte, te dice, anda, Laura, Laura no está, Laura se fue, no puedes hacer nada porque está usando su libertad de expresión. Claro, no hay problema. Entonces aquí, la denuncia no serviría de nada, porque claro, hay que demostrar el daño que te está produciendo y me temo que el tique en el ojo no es una prueba, ¿vale? No es una prueba. Pero, al igual que esa persona usa su libertad de expresión, pues, oye, tú también puedes usar tu libertad de expresión, sin necesidad de insultar, ¿eh? Nunca le insulto. Bueno, a ver. Entonces, quiero decir, ¿no? Desde aquí. Me interesa mogollón esto. Entonces, desde aquí hay que utilizar frases sencillas como, anda, qué original, no me la habían dicho nunca, ¿sabes? Y pones cara de burgalesa, inexpresividad total. Bien. ¿Vale? Luego. Oh, qué gracioso es lo que dices. Eso es. Muy bien. Perdón, no te sigo. ¿A qué te refieres? ¿Sabes? Un poco así, de esta manera, se acabarán las ganas del lo, 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 lo. También puedes decir, Joan Seiket, que tú era, que en euskera, es euskera, a esto. Pido perdón a todos los vascos que nos estén escuchando. Claro, pensé que iba a ser un inglés que no entendía así. Es euskera y significa, ¿no? Vete a. Vete a. Vete a. Vete a. Vete a. Vete a. A freles párragos. Oye, no lo va a entender, pero te vas a quedar a gusto. A no ser que sea de euskera. Claro. Pero tampoco lo va a entender, porque con el acento que tengo. Porque lo has dicho, claro. Claro, no se va a entender. No diría, la UROAC no está. No está, la UROAC no está. Es que NEC era vasco. Perdón, perdón, perdón. No, no, era muy necesario este chiste. Perdón, perdón. Otra solución jurídica que quiero dar para las lauras, chicas, es cambiarnos el nombre en el registro civil. ¿Vale? Ya está, esto lo podemos hacer. Tía, no sonar. Ya, son muchos años, Lala, pero hay que hacerlo. Es una solución que estoy dando para las lauras que nos estén escuchando y se lo quieren utilizar. Entonces, tú gracias al artículo 4 de la ley 20-2011, que es la que regula el registro civil y todo, te vas a cambiar el nombre a nombres que jamás se usarían en canciones, ya que nadie, porque nadie ya se llama así o porque tienen 154 años estas personas. Entonces, nombres que propongo. Estercacia. Estercacia me gusta mucho. Estercacia me gusta mucho. Estos nombres existen, ¿vale? Pero me encanta ese nombre. Estercacia. Estercacia. Ese es uno. Arnulfa. Dilo. Ay, Arnulfa me encanta. Arnulfa también es otro. Y luego, decíamos el otro día que si tiene buen diminutivo, el nombre mola. Ya. Arnul. Arnul, es verdad. Arr, que me gusta más. Arr. Y en una revista que no sabemos quién es y de repente, hombre, ¿cómo estás? Y yo, oh, oh, ore. Y otro nombre, Benigna. Muy buen nombre. Esos tres nombres. Hay una señora de mi pueblo que se llama Benigna. Pues ya está, los tienes. Podéis elegir. Y Telefora también me gusta. Telefora también. Marciana. Marciana también es un nombre que es bastante guapo. Domiciano se llamaba mi padre. ¿Ves? Hay que recuperar los nombres antiguos. Me gusta muchísimo. Entonces, muchas personas dirán que los artistas dejen de utilizar los nombres para sus canciones, pero es que no pueden hacerlo por el artículo 20, porque también recoge la libertad artística. O sea, el artículo 20 es peor que tu casero el día siguiente de una manifestación por la vivienda digna. Esto es así. Así que. Claro. Entonces, en canciones también se puede usar nombres. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, aquí con solución jurídica propongo versionar canciones que te gusten, que incluyan tu nombre, subirlo a redes, porque si no lo subes en redes no hay viralización. No existe. Y así acabar con la cancioncita de Neck. Entonces voy a dejar las mías a ver qué os parecen, ¿vale? Para todas las Lauras, para todas las Lauras de Sona, para todas las Lauras de... Ahí van, ahí van, va, ¿eh? Ahí va, atención, Laura del Val. Vamos a la primera, vamos. Ahí vamos, espera. Ay, qué nervios. Cuando tú vas, la Laura ya está allí. Me gusta, muy bien. Entra regular, entra regular. Bueno, pero bueno, espera. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, es una Laura rumbeando. Dilo. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Y vamos con la tercera y última. ¿Qué hubiera sido si a la Laura hubiese conocido? Me gusta mucho. Probablemente. Claro que sí. Carol, cásate conmigo si quieres. Ella aprovechando todo el tiempo. Y así estaría. A ver, he de decir que nuestro nombre muy bonito tiene muchas canciones, ¿eh? La verdad que sí. Lady Laura. Lady Laura. Abrazame fuerte, Lady Laura. Seguro que aquí en la Compuerto se llamaba Benigno. Amo a Laura. Amo a Laura está muy guay. Amo a Laura está muy guay. Es verdad. Amo a Laura me gusta mucho. Amo a Laura. Y aquí dejo yo una cosa. ¿Qué es peor? ¿Llamarte Laura y que haya canciones todo el tiempo o nacer el 21 de abril del 20 de abril del 90? Es que es buen melón este, ¿eh? Claro. Bueno, si tienes alguna denuncia sobre esto, dejadlo. Dejadme en los redes y lo comentamos. Pues Laura del Val, muchísimas gracias y… Y te abrazo, Lala. Y a mí también, Nacho, Laura. Y no quieres que digamos… A ver, a Laura se le ha olvidado traer el mazo. Sí, me ha traído. Entonces he percibido que no quiere decir caso cerrado porque no tiene dónde dar. Joder, Néstor, ¿cómo estás? ¿Estás evitando decir caso cerrado? Venga, vamos a… Venga, una, dos y tres. ¡Caso cerrado! Ah, pero tres. Una, dos y tres. ¡Caso cerrado! Laura del Val. Es fatal. Ha sido tremendamente… Es caso cerrado, pum, 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 perdón, tía. Hay que perdonarme, denunciame.